Totalmente a campo, no les miento ni un poquito, de potrero ayer la cargaron acá, totalmente a campo. No tienen 30 días el caballero, la chancha que tiene los lechones más chicos. No tienen 30 días, excepcional, la chancha y los llorquidos, muy pero muy bueno, tienen 8 lechones excepcionales. Es pesado, en esta no, pero hay lechones que pesan entre los 18 y los 22 kilos en las 5 paridas que hay. Muy bueno los lechones, arriba la cerda con los 9 lechones, ventos excepcionales, rapidito, cuánto le van poniendo, reitero, totalmente adaptado a campo. Acá tienen doble negocio muchachos, hacen lo que quieran, o les venden los lechones, los dejan, tienen madres, tienen padrillo, tienen todo. Arriba, cuánto le van poniendo, vamos. ¿Alguien te da un peso? ¿La cerda con los 9 lechones? ¿Cuánto vale, vamos? ¿Alguien te da un peso? ¿Alguien te da un peso para consultar? Voy a arrancar, porque sé que alguno se va a dar cuenta en negocio, porque son regaladas. 20.000 pesos la arranqué, es un regalo muchacho. No hay todo, son 9 lechones que cuando pagan las primeras cuentas son capones prácticamente y la chancha está al parido de vuelta. Para la primera cuesta, para la segunda cuesta está la chancha como está hoy. Y sin plata, les pedí 25.000 pesos, le arranco 20.000 pesos, pero que venden el negocio de un día. 20.000 pesos tengo 20.000, 20.000 pesos tengo 20.000, 20.000 pesos venden una, 20.000 pesos venden tres. Y en 20.000 pesos primera aporta, regalada, jugada. Nadie nada, ¿no? 20.000 pesos una, 20.000 pesos dos, y en 20.000 pesos vendí. ¿No? Nadie nada, 20.000 pesos y juega. 20.000 pesos, muy buena compra para concursos. Tienen 3 y 6 meses de plazo, no sé qué tira. Arriba, a 20.000 pesos, es un ruado esto. A 20.000 pesos, no te hay que ir chancha parida. Es una chancha de play con salida con padrillo de play, que dejan mal, dejan padrillo, ¿no? Entonces, no lo miren como para tener lechón mañana 850 pesos. Y si lo miren así, también tienen 10.000 pesos de chones casi. Arriba, en cualquier chancha, que saben que está garantida, que es buena, para mal, está probada, por compañeros, todos los que van a comprar menos de 10.000 pesos. No le estoy pidiendo nada de otro mundo. Y sin plata, si la fueron a pagar todavía, tienen todo el derecho del mundo, pero si me estoy rico, pero si compran sin plata. Arriba, ¿con él es 20.000 pesos? ¿A 20.000 pesos? 18.000. Siempre va a pasar lo mismo. Después van a pagar al 18, la premiada. El 20 esguero. El 22 de la oralla, 500, 20.000 pesos. 21, 23, 500, 24, 500, 25, 500, 26, 500, 27. 26, 500, ¿cómo está? a viste que te agarró una mujer y como te sacó la plaza. Pero permíteme hacer fuerte. 26.500 está aquí donde iba. 26.500, 500, 500. 26.500 una. 26.500 dos. Y en 26.500 vendí. No decías nada más, ¿verdad? Decías que sí, mamá. Cuando te lo pido yo me decí no. Viste, esa cosa es 1.500 pesos. 26.500 pesos una. 26.500 pesos dos. Y en 26.500 se va. 26.500 pesos dos. 27.500. 27.500. 27.000 pesos una. 200.000. 200.000. 400.000. 27.200.000. Gracias. 27.200.000. 27.200 y se fue. No, no. 27.200.000. 27.200.000. José. 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 Acá tenés 20.000 por la que pasó anterior. Arranco la que vendí recién. La que dejé sin vender. Mirá. Le voy a dar la oportunidad a todos. Acá tenía 2.18. Tenía 18 por el señor. 19.20. 20.500. 20.500. 20.500. La que vendí sin vender. No, 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 no. 20.000 pesos tengo ya. 20.000 pesos una, 20.000 pesos dos, 20.000 pesos se puede. 20.000 pesos, no? Noo. 20.000 pesos. No, no. Expósito. Gracias, expósito. Expósito, perdón. No, no. No, no. No, no. Gracias.